Sí, sí, así como te lo cuento. Mi vecino, el rarito Ronnie Flamingo, le llamaron a las 3 de la mañana. ¿Del C-Sic? Pues no sé, por algún tipo de información, pero no me pude enterar de más. Oye, ¿y ahí qué tiempo hace? Bueno, pues aprovecha echar a la ventana o al balcón a respirar profundamente, ahora que el nivel de CO2 de la atmósfera ha bajado. Claro, sí, porque hay menos tráfico y las industrias están prácticamente paralizadas. Ah, pues aquí hace bueno también. Sí, ya sabes que en Galicia tenemos un clima suave. Sí, debido a la corriente del Golfo al pasar por nuestras costas. Es cierto que tenemos un poco de viento del norte, pero eso produce el llamado afloramiento costero, que trae aguas frías cargadas de nutrientes para nuestras rías. Por eso el marisco gallego es tan delicioso. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Pues porque tengo una amiga en el Instituto de Investigaciones Mariñas de Vigo. Sí, el que está en Bouzas, donde los fuegos artificiales en las fiestas. Ajá. Muy bien, pues esto es todo de momento. Hasta otra píldora C-Sic de conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.